¿Qué tal amigos? Aquí Jorge Salán. Hoy me gustaría hablaros de esta magnífica Chord G300 ROW. Estáis viendo que es una guitarra súper versátil, tiene un tono espectacular, tiene un cuerpo de caoba africana, tapa de nogal de 6 milímetros, pastillas Seymour Duncan SH-2N aquí en Puente y una Humbucker TB-4 en el mástil. Una electrónica totalmente personalizada, un mástil de caoba africana y diapasón de Palisandro. Puntos laterales luminosos, Lumin Light, una herramienta muy útil para cuando entre canción y canción en un concierto se apagan las luces y no ves nada, pues bueno, esto es una herramienta súper útil para saber dónde están los trastes o empezar la siguiente canción. El mástil está reforzado con grafito y los trastes son de acero inoxidable. Las clavijas son de bloqueo, una herramienta súper útil para cambiar una cuerda en cuestión de segundos y que la afinación te aguante, bueno, el resto del concierto. Son clavijas de bloqueo escalonadas Chord, también cuenta con una cejilla negra GravTech Tusk, lo podéis ver aquí, un trémolo Chord CFA-3, que aguanta la afinación de una manera estupenda. Aquí podéis ver la tuerca de radio, la varilla de ajuste Hot Rock, muy útil para los ajustes de guitarra, sin tener que, bueno, quitar tapas, en fin, muchas otras cosas que pasan en otras guitarras. Aquí lo puedes hacer muy fácilmente con esta tuerca de radio. Y el profile de mástil Ergo V. Vamos a escuchar un poco cómo son las pastillas. Empezamos con la de mástil. Ponemos estas dos juntas. Y la de agudos. Tenéis el control de tono también, muy útil. Para tonos más melosos, más cálidos. Es una guitarra súper versátil, como digo, para rítmicas. Vamos a probar. O para solos poderosos. Que habéis escuchado el espectacular sonido de esta magnífica Chord C-306. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!